Estamos con Gustavo de Figueredo a punto de iniciar esta caravana que va a ser una especie de cierre de campaña, Gustavo. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, la verdad que esta es una costumbre en Capilla del Monte y en algunos otros lugares, pero acá normalmente la última semana los candidatos hacen una caravana de cierre recorriendo los barrios y como verás, bueno, la verdad que muchísimos vecinos que se están sumando hoy para cerrar la semana. Obviamente nos queda todavía toda esta semana de trabajo, de recorrer los barrios, seguir haciendo propuestas a través de los medios, bueno, trabajar hasta el último día, pero particularmente hoy lunes queremos como cerrar con una gran recorrida por todo Capilla del Monte con una caravana vehicular llena de vecinos. Decís que estás cerrando un poco esta semana, ¿cómo ha sido lo anterior de la campaña? Bueno, la verdad que nos encontramos sumamente conformes, ¿no? Pudimos hacer una campaña muy seria, muy limpia de nuestra parte, eso fue lo principal desde el primer día, planteando que nuestra prioridad tenía que ver con los valores y principios de una política diferente, de una política más auténtica. Creo que el vecinalismo se ha diferenciado muchísimo de otros candidatos y de otras fuerzas a ese respecto. Creo que también nos diferenciamos mucho por el equipo que pudimos conformar, un equipo muy profesional, muy capaz, con un currículum y una trayectoria muy interesante en materia de políticas públicas o de participar en organizaciones también. Y también, bueno, pudimos terminar con una plataforma muy profunda, ¿no? La verdad que la gente que quiera leer nuestra plataforma vía web o vía papel se va a dar cuenta de que estuvimos trabajando mucho tiempo con gente con mucha vocación y en forma muy seria. Así que el balance hasta el momento, la verdad, nosotros por lo menos contentos y muy conformes. Bueno, vemos que siguen llegando autos, sigue llegando gente y en un momento más va a iniciar esta caravana. Sí, la verdad que en cualquier momento vamos a estar saliendo. Bueno, contento por el número de vehículos. La verdad que es impresionante. No sé cuántas cuadras vamos. No esperábamos tanta cantidad. Bueno, más que contento, la verdad que emociona tantos vecinos apoyando el proyecto. Perfecto. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias y nos ponemos en campaña para seguirlos por el resto de Capilla del Monte. Gracias a vos, eh. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!